No, ya va para el arroyito de mi tía Lupe, allá arriba. Aquí es la lancha de mi padre, aquí donde hacían los cultos está inundado y ya se va metiendo para la casa de Elma, ahí en el horno de cone, ya está todo inundado. No, 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 ya está todo inundado.